Socializan las más recientes investigaciones en torno a las enfermedades raras vinculadas a diferentes especialidades médicas. El impacto de la COVID-19 en pacientes con tales afecciones ha sido de los retos que sortea la comunidad científica y asistencial en Cuba y el mundo. Y el mayor porciento de ellas debuta en los primeros meses o años de la vida. Por lo tanto, es un campo en el que la pediatría tiene un reto de seguir desarrollándose. Es un reto que ha sido exponencial en estos momentos que estamos en una era post-pandémica o trans-pandémica en muchos lugares del mundo que todavía siguen teniendo picos de la infección por SARS-CoV-2. Y ahora estamos reorganizando, estamos en el periodo de reorganizar toda la asistencia de estos pacientes. Acerca de los actuales estudios sobre la ataxia y su prevalencia en Cuba, ofreció detalles el presidente de la Academia de Ciencias, doctor en Ciencias Luis Velázquez Pérez, durante la primera jornada de esta séptima edición del Taller Nacional de Enfermedades Raras. Cuba logró crear una red de laboratorios de biología molecular y que la aspiración que hay es, bueno, continuar, para lo cual se crearon esos laboratorios, pero también otras aplicaciones en sentido general. O sea, se está hablando de la medicina personalizada, la medicina o medicina genómica, como también se le conoce, el desarrollo de biomarcadores tempranos, la atención del diagnóstico molecular en los casos que se requiera. Por lo tanto, ya hay una plataforma creada desde el punto de vista tecnológico, que simplemente lo que viene después es, de acuerdo a las individualidades de cada una de las provincias, que otra utilización se le daría a estos laboratorios que están muy definidas por nuestro Ministerio de Salud Pública. Cienfuegos aún trabaja en concebir la base de datos generales sobre los infantes y adolescentes que padecen enfermedades raras, aunque ya algunas especialidades han concluido sus registros. Más de 130 casos que tienen que padecen de enfermedades raras hematológicas. Hay más de 200 y tantos pacientes con cardiopatías congénitas, que todas son consideradas por el índice de prevalencia de enfermedades raras, y lo estamos logrando ahora en la subespecialidad de neurología pediátrica, que es el más complejo porque incluye también neurofisiología y esta base de datos es un poco más compleja. Por su parte, el Centro Nacional de Genética Médica se proyecta hacia un nuevo abordaje desde los beneficios de la medicina genómica. Permitiría perfilar el diagnóstico o confirmar el diagnóstico desde el punto de vista molecular de muchas de estas enfermedades, porque casi el 80% de las enfermedades raras son enfermedades genéticas, es decir, subyace un defecto en el ADN. Cienfuegos vuelve a ser escenario para el debate acerca de novedosos criterios clínicos y científicos en este taller nacional sobre las enfermedades raras, las que no pueden ser invisibles a la sociedad. Mayelin del Sol, Noti Sur. Mayelin del Sol, Noti Sur.